Con esa guaracha voy a recordar que a mi corazón La caricia bella de una mujer bella Dime tu nechón, un lugarcito hermoso, eso lo existe, solo para mi Tu eres una rosa, en donde florece ya mi corazón Amorcito lindo yo te canto a ti, es decirle querido que estás conmigo Toda mi cariño, toda mi cariño, toda mi cariño, linda muchachita, no te olvidaré Con esa guaracha voy a recordarle que a mi corazón La caricia bella de una mujer bella Dime tu nechón, un lugarcito hermoso, eso lo existe, solo para mi Tu eres una rosa, en donde florece ya mi corazón Amorcito lindo yo te canto a ti, es decirle querido que estás conmigo Toda mi cariño, toda mi cariño, toda mi cariño, linda muchachita, no te olvidaré Amorcito lindo yo te canto a ti, es decirle querido que estás conmigo Amorcito lindo yo te canto a ti, es decirle querido que estás conmigo Con esta guaracha voy a recordar en mi corazón Las caricias bellas de una mujer bella De mi tonichón, un lugar hermoso Eso no existe solo para mí Tú eres una rosa que tanto florece ya en mi corazón Amorcito lindo yo te presenté Deciré querido yo te presenté Con mi cariño todo para ti Linda muchachita no te miraré Con esta guaracha voy a recordar en mi corazón Las caricias bellas de una mujer bella De mi tonichón, un lugar hermoso Eso no existe solo para mí Tú eres una rosa que tanto florece ya en mi corazón Amorcito lindo yo te presenté Deciré querido yo te presenté Toda mi cariño todo para ti Linda muchachita no te olvidaré Sabroso, 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 mami ¡Gracias! 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 ya que por ahí vamos a continuar con ustedes compartiendo la alegría siempre al nombre que tegramos, su marido mayorgaste mi bella, a Guacateca en esta hora tan especial, así que bien entonces, para seguir complaciendo amables peticiones en esta hora esperando que les siga disfrutando lo grande en esta oportunidad, ya que por ahí vamos a seguir con ustedes, o más de los temas ya que por ahí vamos a seguir siempre con más de lo mejor, en esta hora tan especial, así que nos solicitan bonita música en esta oportunidad la despedida de Santa Catarina, dice por ahí con gusto vamos a seguir complaciendo amables peticiones bonita música en esta oportunidad en especial de fiesta viene, para agradecer entonces esperando que les siga disfrutando a lo grande, seguimos para agradecer viene santa catarina santa catarina santa catarina santa catarina santa catarina santa catarina por eso te llevo dentro muy dentro del corazón a mi santa catarina me dedico esa canción me dedico esa canción mi corazón me llevo dentro muy dentro del corazón santa catarina 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 le dedico esa canción catarina citar catarina santa catarina disney ¡Gracias por ver! Por eso te llevo dentro, muy dentro del corazón A mi Santa Catarina me dedico esta canción Por eso te llevo dentro, muy dentro del corazón A mi Santa Catarina me dedico esta canción A mi Santa Catarina me dedico esta canción Por eso te llevo dentro, muy dentro del corazón A mi Santa Catarina me dedico esta canción Por eso te llevo dentro, muy dentro del corazón A mi Santa Catarina me dedico esta canción Y se amaba con su amor A mi Santa Catarina me dedico esta canción Como también de Ixtel Producciones Para todos los amigos quienes se encuentran en la Unión Americana En esta oportunidad donde va siempre nuestro saludo ¡Gracias por ver! A los hombres quienes integramos y bella Aguacateca del municipio de Aguacatán Huehuetenango Ya que la contiene la invitación para que siga bailando Ya que nosotros seguimos siempre complaciendo Una en una de las peticiones En esta hora tan especial de fiesta Fiesta que celebra el amigo Diego Guachac Guachac y familia En Nueva Jersey de los Estados Unidos Siempre en honor a la Virgencita Santa Catarina de Alejandría Que siempre lo celebra año con año El amigo Diego y familia desde Nueva Jersey Estados Unidos en esta oportunidad Vamos a seguir siempre con los temas Seguimos complaciendo una en una de las canciones Decía que nos encanta con placer Continuamos siempre con más ¡Gracias! 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 Estoy enamorado de Marina Una muchacha linda que es muy bella Una muchacha linda que es muy bella Una muchacha linda que es muy bella Estoy enamorado de Marina Una muchacha linda que es muy bella Por eso yo le canto con cariño Por eso yo la quiero con amor Marina 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 Tu boca yo quiero besarla Mira como sufro mi linda Marina Que tú eres siempre amada Doña de mi corazón Mira como sufro mi linda Marina que tú eres siempre amada, doña de mi corazón, marina y marina. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.